En el nombre de Jesús, Jesús, ¡madre callando a esa gente! ¿Por qué te aclaman? ¿Por qué? ¿Con qué autoridades dicen todo esto? Si yo cayera esta gente, en verdad, en verdad los digo que ellos callarán, pero entonces, los animales, las plantas, ¿qué serán los mestieros de la planta? De flores y palmas sembremos el suelo, dejamos coronas de mil florel, hoy que abren gozosas las puertas del cielo, al Dios de Israel. ¡Abrren gozosas las puertas del cielo! ¡Abrren gozosas! ¡Vean! ¡Ahí viene! ¡Apártate, loco! ¡Pártate, me loco! ¡Lárgate de aquí, loco! ¡Es una blasamia lo que dices! ¡Lárgate de aquí, maldito! ¡Lárgate, loco! ¡Apártate! ¡Lárgate, la luz quería del sol! ¡Lárgate, maldito loco! ¡Pártate, señor! ¡Pártate, señor! ¡Pártate, señor! ¡Pártate!